El secretario general de la presidencia Oscar Parrilli visitó nuevamente Neuquén y sigue reuniéndose en diferentes localidades de la provincia con referentes del Frente para la Victoria o aliados a este partido político. Agradeció al gobernador Zapal y fustigó nuevamente criticando fuertemente a aquellos que dicen fueron golpistas en la última sesión legislativa. Y este reconocimiento que quiero hacer es al gobernador de la provincia, a Corte Zapal y a los 25 diputados provinciales que votan en acuerdo diferente con la provincia de Neuquén a pesar de la infamia, de los agravios, de las mentiras que se dijeron y que se hicieron y que se inventó crear un escenario en la provincia de Neuquén fue guaneado por la derecha de los medios nacionales de Clarín, de TN, de la Nación tratando de generar en la provincia de Neuquén una situación de represión indiscriminada y no tenga duda que estaban buscando algún hecho lamentable para el cual tuviéramos que arrepentirnos. Pero se dice poco de esto. Votó más de dos tercios de la legislatura de la provincia de Neuquén votó a favor de este acuerdo. Se intenta generar esta situación de caos, de violencia para ocultar precisamente eso, que la inmensa mayoría del pueblo de la provincia de Neuquén está de acuerdo precisamente en que este es el camino. El gobierno nacional, la provincia, los municipios y los legisladores y la empresa y la empresa y la empresa.